En medio de la tragedia ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde hasta esta mañana se contabilizaban 66 muertos por la explosión de una toma clandestina en un ducto de Pemex, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, luego de haber asistido la madrugada de este sábado al lugar, anunció la cancelación de su gira por el estado de Jalisco que se tenía programada para este sábado y domingo. El mandatario ofreció una rueda de prensa a temprana hora donde expresó su consternación por la tragedia y reiteró el apoyo y la solidaridad del gobierno federal a los familiares de los fallecidos y heridos. Subrayó que la máxima prioridad es salvar la vida de los lesionados. En la conferencia donde estuvo acompañado del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, del director de Pemex, Octavio Romero, del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y del titular de la PGR, Alejandro Gertz Manero, el Ejecutivo Federal aseguró que se dará la información del caso con eficiencia y oportunidad para que no se oculte absolutamente nada y se actúe con responsabilidad. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbuo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. 999.